Y hablamos ahora de ciclismo porque la bogotana Jennifer Medellín es el refuerzo de lujo del Colnago Team. Luego de un proceso exitoso con el equipo Evolución FEM, la ciclista ahora tendrá la oportunidad también de salir a correr por fuera del país. La bogotana Jennifer Medellín fue anunciada por el Colnago Team, la escuadra femenina más importante del ciclismo colombiano. El proceso con Evolución FEM dio sus frutos. La verdad, ellos fueron los que me impulsaron a seguir motivándome y pues ya estoy en el Colnago y sé que va a correr en Europa. Medellín viene de ser quinta en la Vuelta a Colombia FEM y llega a una escuadra en la que tendrá disponibles más herramientas para que su carrera siga progresando. Lo económico, también la bicicleta y pues de que este va a ser un equipo continental. Entonces es mucho la diferencia en que tienen un calendario afuera. Jennifer aguarda por una opción de correr en los nacionales de ruta, aunque no tiene claro cuál será su papel dentro del equipo. Primero que todo tengo que esperar cuál es mi trabajo, si hay que pelear los nacionales o hay que ayudarle a una compañera. Todavía no sé cuál es mi función. La medalla de plata de los nacionales de ruta del 2020 con Bogotá espera poder competir fuera del país con su nuevo equipo. Colnago Team comenzará su temporada en febrero en el Tour de Dubái.